Acá funciona el comedor de lunes a viernes, almuerzo y merienda. Al mediodía, bueno, hay diferentes menús, o sea, cada día es un menú distinto. Y estamos con la cantidad de chicos que les conté que vienen de 182 comensales. Y bueno, estamos, gracias a Dios, dentro de todo, mejorando un poco. Pero el tema único es las verduras, que a veces nos falta un poco de verdura. ¿Se sumó gente en el último tiempo? ¿Siempre han tenido este número más o menos? ¿Y hace cuánto que está el comedor? El comedor hace 25 años que está. Cuando teníamos comedor de madera todavía, sí, se sumó bastante. Primero era para 120, después 149 y después fue aumentando. ¿Quiénes son los que vienen, digamos, gente acá del barrio, de la zona, de más lejos también? ¿Cómo es el sistema? Gente de acá de la zona y también de la 145 hay algunos que vienen. Hay familias que vinieron a anotarse porque no hay comedor, dijeron allá. Entonces vinieron para acá y les anotamos también los que venían. No tanto, pero... ¿Y ustedes cómo se solventan? ¿Necesitan donaciones? ¿La gente se acerca a ayudar? ¿Quién colabora con ustedes? No, acá solamente tenemos por la asociación de la Casa de la Mujer, que es el programa El Penú. Y también lo que a veces colabora con cosas es el... la comida no se tira. Ellos a veces traen así verduras o traen platos de comida, o sea, arroz con algo así. Y nosotros eso nomás. Y necesitamos, sí, si algunos pueden colaborar con cosas. No digo cosas, ¿cómo se llama? Vibre seco, porque eso, gracias a Dios, viene bien. Lo que más era en verdura. Si alguno tiene para colaborar con papa o zapallo. Porque de verdura en verdeo también. Bueno, y usted, Mercedes, ¿hace cuántos años que hace esto, digamos? O sea, ¿acompaña los veintipico años de que está el comedor o usted empezó después? No, no, yo empecé veinticinco años hace que estoy junto con una de mi nuera que trabaja ahí y con una de mi hija. Después fueron a su mando unas otras ayudantas o así para ayudar a ellos. Pero eso nomás. ¿Por qué lo hace, digamos? ¿Cuál es su satisfacción? Y yo porque había mucha necesidad. Cuando yo agarré el comedor había mucha necesidad. Había muchos chicos y había mucha necesidad. Porque había toda esta gente acá que fueron todos para el barrio San Isidro. Que era gente muy humilde, que vivía en la costa. Y bueno, y ahí la señora Carmen Bernal era la que tenía primero. Y ella me pasó a mí. Ella hizo una reunión porque ella tenía problemas de salud. Entonces ella dijo que me quería dar a mí. Que veía que yo era muy responsable. Porque mis hijos eran chicos y siempre iban al comedor cuando eran chicos. Y yo trabajaba en casa de familia. Y bueno, y ahí después, bueno, agarré el comedor y seguimos. En una crisis muy grande que hubo. ¿Cómo es su actividad diariamente? ¿A qué hora arrancan? ¿A qué hora empiezan? A las 8 horas. Ahora que tenemos todo, gas todo, empezamos a las 8. Porque antes había que rebuscarnos de leña, conseguir leña. Después de última, lo de la Casa de la Mujer también conseguían leña. Y después cambiamos cuando trajeron el gas. Ahora por lo menos están más tranquilas trabajando. Bueno, ¿y la gente perdió? Subimos mucho, subimos mucho cargando leña. El monte, la costa del río ahí, del mártir. Ahí era nuestro lugar de buscar leña. Ahora ya tienen un poquito más de... Ahora, gracias a Dios, ya no. En eso descansaron. Descansamos entre todos, sí. Bueno, ¿y la gente perdió si quiere ayudar? Usted dice que sirve verdura, también sirve otro tipo de alimento. ¿Puede hacerlo directamente en el lugar? ¿Usted vive cerca? ¿Se pueden comunicar con usted? En todo este caso, en mi terreno, yo di el lugar para trabajar en el comedor. Si yo vivo acá al lado. ¿Y la gente puede llamar algún número para ver la posibilidad de traer donaciones? Además de comida, por ahí sí sirve también traer ropa para que usted entregan. Sí, yo había pedido para esta chica que me llamó, creo que era del mismo programa de ustedes, pero de una radio. Ahí yo le dije que acá necesitamos también un ropero comunitario para los chicos, y ahora que queríamos por el Día del Niño los juguetes para los chicos, para hacer una fiesta, pero yo estoy trabajando junto con la comisión vecinal para ver si hacemos juntos, porque es solo medio difícil. ¿La comisión vecinal en el sentido que aporta algo? ¿Qué hace? Están trabajando, haciendo locro, eso todo, para poder también juntar fondos. Bueno, entonces, lo último que para agradecerle, digamos, usted dice que le ayudan algunos de sus familiares, también gente del barrio, ¿colabora con ustedes, ya sea para la limpieza, para ayudar a picar verdura? Nadie colabora. Una vez pedí ayuda y vino una vez y no vinieron más, que era el tiempo que teníamos que lavar la olla negra, la olla del fuego. ¿Por qué no arreglamos nosotros nomás ya? El grupo que está, son dos grupos, cuatro mujeres y cuatro mujeres. Bueno, y ahí, por esos cuatro grupos no arreglamos, por esos dos grupos. Claro, lo que por ahí la gente tiene que saber, o muchas veces no sabe, es que los que están al frente de los comedores muchas veces no ganan nada, no ganan dinero. ¿Usted por qué lo hace? Y yo hago por amor a los vecinos, a los niños, porque yo ya soy jubilada ya, si por mí ya no hago más, pero seguimos, sí. Justo hoy quedaron de venir los de la Casa de la Mujer porque íbamos a firmar un nuevo convenio para el extendimiento del comedor. Todavía no llegaron. Bueno, Mercedes, ¿nos recuerda la dirección, la ubicación del comedor? Sí, acá es Chacra 146, calle Luchesi, y mi casa es 7423, y el comedor, el comedor El Sol. Y el número de teléfono mío es 79-66-87.